No, ni más. Acá, no, ni más. Y todo lo que hay es un busto de González Ortega, al que se le rompió la nariz. Es la única muestra de que por ahí hubo la batalla de Calpulalpa. Tendría que entrar un equipo de lina con detectores de metal para encontrar los restos de una batalla de ese tamaño que debe haber dejado bala, plomo, herrería, etcétera, etcétera. Pero no pude. Bueno, ya tenemos límite de tiempo. Los compañeros van a estar firmando el libro en la puerta de este. Y muchas gracias. Seguimos adelante en la noble tarea.